¡Suscríbete al canal! Fuimos capaces de ponernos por delante en el marcador, no sin que ellos tuvieran también alguna ocasión con anterioridad, pero fuimos más efectivos. Luego en una jugada desafortunada, porque se resbalan dos futbolistas en el área, le deja la situación franca al futbolista de ellos que consigue marcar el gol. Luego el partido entra en una fase ya bastante disputada, o por lo menos desde mi punto de vista así lo veo. Ellos tienen una muy buena ocasión con un balón que saca Heriberto con una mano excelente abajo. Y luego cuando el partido estaba más disputado, que cualquiera podía cometer un error o tener un acierto, pues bueno, vino esa jugada en la que el futbolista de San Antonio definió muy bien, con un pase desde muy lejos por abajo, que rompió las líneas. Pedías orden, constantemente, insistentemente, orden, esa era la clave, ¿no? La consigna del partido. Claro, era un poco la consigna porque nosotros somos sabedores de las virtudes de ellos. Y todo pasa por la movilidad, por la calidad que tienen para combinar, y teníamos que cerrar los espacios. Y eso lo conseguimos, o lo intentábamos conseguir a través del orden. ¿Petuel, los cambios, cómo se justifican? A Betuel se les subieron los gemelos, tienen unos problemas de lesión. Eso nos obligó a rodar un poco el equipo, y bueno, pero los cambios están para eso. Los futbolistas que están en el banquillo, pues entrenan para eso, y esa es la situación. ¡Gracias por ver el video!